El 14 de octubre pues se encuentra, más que todo los dueños de este perrito se encuentran preocupados porque desde esta fecha en el departamento de La Paz pues no aparece esta mascota. Se perdió en bajo yojeta, tiene 7 años a lo que nos comentan, de una estatura mediana, es una hembrita de color beige y la espalda que tiene manchas negras. Si usted lo ha visto, puede comunicarse al siguiente número, el 699 59 49 7.